Los congestionamientos en el cruce del Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Alajuela están lejos de terminar. Los cierres en el acceso hacia Limbo Las Cañas continuarán por varios días y esto hace que el final de la General Cañas colapse. Según las autoridades de tránsito, estos cierres son programados para tratar de afectar lo menos posible a los conductores. En esos días ha habido unos cierres parciales que se han planificado para que sean de noche, pero no han alcanzado las horas para lograr ese objetivo. Por lo tanto, en algunos momentos se ha mantenido el cierre que era parcial hasta el transcurso de las mañanas. A lo que se le pidieron los conductores realmente paciencia y realmente colaboración a efectos de que nos vamos a beneficiar una vez que la obra esté totalmente concluida. En sus situaciones que están imprevistas en el rango del trabajo, pero que si todos colaboramos, todos podríamos favorecernos oportunamente. Durante el fin de semana se cerró la salida hacia Limbo, tanto sábado como domingo, de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues deben hacer trabajos en tuberías. Se espera que al final de abril ya estos estén finalizados para el beneficio de los conductores. Gracias. Gracias. Gracias.